Ingrid Betancourt advierte que la adicción de Petro afecta el funcionamiento del estado y pide juicio para el presidente. Las candidatas presidenciales la remitió en contra del primer mandatario luego de que las disidencias de las FARC inauguraran obras en Nariño. Luego de que las disidencias de las FARC a mando de Iván Murtisco se burlaran de los colombianos al publicar un video en el que se les ve fuertemente armados y obligan a la comunidad del Corregimiento de Santa Rosa en Policarpa, Nariño, a participar en un evento donde, dicen ellos, inauguran unas obras ante la ausencia del estado. La excandidata presidencial Ingrid Betancourt se despachó en contra del presidente de la República, Gustavo Petro. De acuerdo con Betancourt, es la adicción de Petro la que está afectando el funcionamiento del estado en el territorio nacional y le pidió a la Cámara de Representantes que adelante un juicio político en contra del primer mandatario. La adicción de Petro afecta el funcionamiento del estado. Peor aún, el vacío es copado por las FARC quienes actúan como autoridad local y lo dejan plantado, pateando la mesa de la paz total, dijo Betancourt, quien posteriormente puntualizó. Juicio a Petro en la comisión de acusaciones es prioritario. En el video se ve a la comunidad, a guerrilleros fuertemente armados, a un cura y hasta la virgen en un claro proselitismo político armado que se efectúa sin problema alguno. En las imágenes se ven hombres del frente Franco Benavides de esas disidencias de las FARC, que patrullan las calles de ese corregimiento alrededor de menores de edad, la comunidad y con bandas de música. El video de 13 minutos que fue publicado por las propias disidencias muestra cómo estos delincuentes recorren las calles sin problema y fuertemente armados están con la comunidad. Seguramente los guerrilleros aprovechan el césar fuego bilateral que decretó el gobierno del presidente Gustavo Petro, por lo que las fuerzas militares no pueden operar en varias regiones del país. En la publicación se ven varios eventos que organizó la comunidad como banda de guerra, bailes artísticos y danza con niños que seguramente fueron obligados a participar de esta jornada. Como si esto fuera poco, un cura asiste al evento e incluso una virgen fue llevada al lugar donde se hizo la inauguración de vías por parte de guerrilleros de la FARC de Mordisco. El cura bendice la obra y ofrece unas palabras antes de que se corte la cinta como simbolismo de la inauguración. Como si se tratara de un evento del gobierno, el comandante Esteban González se subió a la mesa principal para hablarle a la comunidad. Desde esta población nariñense queremos saludar a todos los representantes del Estado Mayor. Hace cuatro años iniciamos un trabajo difícil para recuperar este territorio para las comunidades que padecieron el paramilitarismo, dijo. Agregó, desde que llegamos asumimos el compromiso de trabajar con las comunidades porque entendemos las dificultades que tienen. La pavimentación de la cabecera del corregimiento es muy importante para todos. Es un pueblo pavimentado y les entregamos a ustedes el poder popular. Según ese comandante guerrillero seguirán haciendo estas labores en otras regiones del país y todo es consecuencia del abandono del Estado. Este apoyo de ustedes a las FARC es fundamental para crear una Colombia distinta. Varios pobladores leyeron comunicados escritos donde agradecían a las FARC, pero todos eran mensajes de Dios, por lo que seguramente fueron obligados a la elaboración de dicho video. Aunque no se tiene claro cuánto tiempo estuvieron los guerrilleros en la zona, en ningún momento se ve presencia de las fuerzas militares, que hoy están replegadas por los heces al fuego bilaterales con las disidencias y el ELN. Por esta razón, los grupos criminales pueden moverse tranquilamente por el territorio nacional y hacer este tipo de eventos que generan un rechazo nacional. El pasado 15 de junio, las veredas de Barrancas y Chiquinquirá, ambas en el municipio de Dibú, norte de Santander, recibieron con sorpresa la inauguración de una vía y un puente en el sector, obras que fueron dirigidas por las disidencias de las FARC y unidades del Ejército de Liberación Nacional . Lo más debatido es que dicha entrega se realizó con un acto protocolario a plena luz del día, sin que el sitio llegara a presencia de las autoridades, sin que ningún uniformado subversivo se incomodara.